El Labón de la Coraz, un programa producido por la Federación de Comunidades Jurídicas de España, desde el país, para Radio Nacional de España. Esta semana le damos a la perestra de voz, los otros les dieron que voz en la luz numérica es 3, en la vez, a la voz final es 1, 1, 3, y en la...